Y retacitos de vida, Jalil, ¿de qué se trata? Es una gran exposición de una excelente artista que se llama Ana Karen. Ella hace pequeños muñequitos inspirados en identidad mexicana. Tiene luchadores, por ejemplo, con alas y el asunto es que son de materia reciclada, pero nos invitan a que reconozcamos que la vida es una gran aventura y que como adultos tenemos que seguir jugando para mejorar nuestra creatividad y estar más felices. ¿Dices que es una exhibición? Es una exhibición, es una exposición que va a estar todo el mes de julio en Avenida Baja California, 157. 157, vayan, vale la pena, lleven a sus hijos y que todos seamos más alegres a través de un pequeñito retacito de vida. Muy bien, nos contamos, Jalil. Ana Karen, bichitos. Gracias.